Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a este vídeo de actualización de la cartera inversor inteligente para el mes de septiembre del 2023. Verás que es un mes en el que la cartera ha estado prácticamente plana porque estamos en verde, pero bueno, solo de 97 céntimos, pero aún así un resultado considerablemente mejor que lo que lo han hecho la mayoría de los mercados. Todo eso lo veremos y también tengo alguna serie de novedades, cosas recién salidas del horno que quiero comentarte y que me hace particular ilusión. Así que, bueno, pues sin mayores dilaciones, vamos a por ello. Antes de entrar en materia, recuerda que, bueno, pues este vídeo de actualización de la cartera únicamente te cuenta cómo ha evolucionado la cartera inversor inteligente, pero que si quieres tener además las principales noticias, cómo han evolucionado los índices, elementos macroeconómicos que debes conocer para convertirte en un mejor inversor y saber en qué condiciones de mercado nos encontramos, recuerda que para recibirlo tienes que estar suscrito a la newsletter. Es un informe exclusivo para suscriptores con contenido extra que de verdad hay decenas de miles de personas que lo están recibiendo y les está encantando y es totalmente gratuito. Así que tienes el enlace para recibirlo en la descripción del vídeo. Y antes de seguir, aunque parezca un poco raro tenerme por partida doble en una misma pantalla, quería hacerte ese anuncio de esa novedad que está recién salida del horno y es que lo que puedes ver es una foto mía en el jardín de casa, por cierto, ya ves el tiempo otoñal, cómo van cayendo las hojas de los árboles y tengo en mis manos el diploma que recibimos el año pasado de ranking a un premio muy prestigioso a Mejor Divulgador Financiero del 2022 concedido, como ves ahí, al Club de Inversión. ¿Y cuál es la novedad? Me vas a decir si esto es algo del 2022. Efectivamente, ese premio, aunque la foto la he hecho ahora, pero ese premio es del año pasado. ¿Y por qué te lo comento? Pues porque acaba de salir la noticia de que otro año más, por segundo año consecutivo, el Club de Inversión ha sido nominado en esta categoría de Mejor Divulgador Financiero. Así que si quieres que el Club de Inversión, mi equipo y yo, consigamos otra vez por segundo año consecutivo este prestigiosísimo premio, te agradecería que como agradecimiento por todo lo que os damos de verdad a través del canal de YouTube, la newsletter, todos esos nuevos contenidos que hemos estado creando que a lo mejor no sos conscientes de ello, pero desde que recibimos el premio el año pasado hemos creado I más R, que os está encantando, esa newsletter que recibir todos los viernes de forma totalmente gratuita. Estos informes de noticias mensuales también son cosas nuevas. Estamos creando otras cosas que todavía no puedo hablar de ello, pero que son increíbles y que verdaderamente están cambiando la vida de personas. Así que si nos queréis ayudar a darnos un impulsito para volver a conseguir este premio, os lo agradecería mucho y sobre todo que es que os va a llevar ni 30 segundos, ¿de acuerdo? Debajo del vídeo vais a tener un enlace que os va a llevar a esta página que te estoy mostrando ahora, donde, bueno, te cuento un poquito al respecto, pero sobre todo tienes los enlaces para poder votar. Muy, muy importante el procedimiento. Primero, el primer paso es que te inscribas al evento de Rankia, ¿de acuerdo? Es muy interesante, pero no hace falta que vayas, ¿de acuerdo? Eso ya, como tú veas, un evento online al que puedes participar, pero fundamental. Si quieres votar por el Club de Inversión por mí para que nos lleguemos en el premio, fundamental. Primer paso, inscribirte al evento, ¿de acuerdo? Y luego, acto a seguido, el segundo paso es que votes por nosotros dentro de los premios aquí. Entonces, es simplemente seguir los pasos de, bueno, pues como ves aquí, seleccionar el analista financiero que más te parezca oportuno. Aquí nosotros no estamos nominados porque no opero como analista financiero. Y, en segundo lugar, aquí si aparecemos nosotros, aquí, como ves, estamos aquí el Club de Inversión con la letra I. Así que, si crees que somos merecedores de este voto, pincha aquí, ¿de acuerdo? Y ya te lleva a la mejor academia de formación. Puedes pinchar en la que te parezca más oportuna, obviamente. Tienes que poner el mejor trader auditado, ¿de acuerdo? Y, por último, debes poner tu email. Aquí es fundamental que utilices el mismo email que has utilizado para poder apuntarte al evento de Rankia, que es gratuito, ¿de acuerdo? Así que, importante que sea el mismo email, porque si no utilizas el mismo, no van a contabilizar tu voto. De igual manera, si primero votas sin antes haberte registrado para el evento, tampoco va a contar tu voto y sería una pena que tu voto fuera al mundo. Así que, simplemente, pues como comento, pones aquí tu email, pinchas ese enviar y ya está. Tan sencillo como eso. Y, de verdad, de corazón, no va a cambiar la manera en la que te aportamos contenidos, porque estamos, de verdad, comprometidísimos con aportar siempre lo mejor, pero sí que será un gran empujón, un agradecimiento por vuestra parte, que va a significar muchísimo, no solo para mí, sino para todo el equipo que hay detrás y que no veis en el día a día, pero que están también haciendo una labor extraordinaria. Así que, de antemano, en nombre del equipo y mío, gracias por vuestro voto para esta categoría de Mejor Divulgador Financiero. Bueno, pues aclarado todo esto, ahora ya sí que vamos a poder entrar de pleno en la composición de la cartera y, como ves, tenemos cambios importantes. ¿Por qué? Pues porque hay un nuevo color en la gráfica y también algunas de las categorías que teníamos en el mes pasado se han visto reducidas considerablemente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues al crowdfunding inmobiliario. Ya sabes que el mes pasado le dimos salida de la cartera a Housers y es por eso que a partir de este momento ya no figura Housers en la cartera y, por lo tanto, el porcentaje de crowdfunding inmobiliario respecto a otras inversiones ha disminuido y, en su lugar, hemos incorporado una nueva fila a esta cartera, que son las cuentas remuneradas, ¿de acuerdo? que entran en cartera con un peso de un 4%. Pasamos ahora a ver, bueno, pues la composición de la cartera expresada en modo de tabla y aquí vemos, bueno, pues el total de la cartera tal y como te he mostrado y vemos que este mes, en el mes de septiembre, la cartera ha aumentado en 97 céntimos. Por lo tanto, podemos considerar que prácticamente se ha quedado plana, lo cual no está nada más, sabiendo que ha sido un mes de septiembre donde ha habido fuertes bajadas en varios activos que componen la cartera. Así que, feliz en ese sentido y demuestra una vez más la importancia de la diversificación. Así que, aquí, como ves, el mismo funcionamiento de todos los meses anteriores con el valor de cada una de las inversiones, los intereses o plusvalías que ha generado en el mes concreto, el valor actual teniendo en cuenta esa evolución durante el mes en curso, en este caso septiembre, y, por último, las ganancias acumuladas desde el comienzo de la inversión y el total refleja no solo las estrategias de inversión y activos que componen la cartera a día de hoy, sino también tiene en cuenta las plusvalías que se han ido acumulando de activos que ya no forman parte de la cartera. Así que, por ejemplo, las ganancias que se habían obtenido de Hausers, que hemos sacado de cartera el mes pasado, no las ves reflejadas aquí, pero sí están tenidas en cuenta en ese total de ganancias acumuladas de 13.187 euros. Así que, con todo esto claro, ya podemos pasar a ver una a una cómo han ido evolucionando cada una de las inversiones. Comenzamos con la bolsa, que ya te he comentado que septiembre ha sido un mes bastante brusco para las bolsas de forma general y, lógicamente, también ha afectado a esta inversión que tenemos aquí, hecha en bolsa a largo plazo. Y, bueno, pues en septiembre se ha dado una bajada de un 2,15%, lo cual supone una depreciación de la cartera de 530,79 euros. En lo que respecta a la otra pata que tenemos de las inversiones en bolsa, porque la primera estrategia que te he comentado busca generar revalorizaciones, mientras que esta otra pata del Club de Viviendos lo que busca es generar ingresos pasivos. Y, en este caso, en septiembre, hemos obtenido 32,44 euros de ingresos pasivos. Ha sido un mes donde hemos tenido muchos, muchos ingresos, pero también le hemos dado salida a dos compañías de cartera y, entonces, este total de 32,44 tiene en cuenta tanto los ingresos pasivos recibidos como, bueno, pues las salidas de posiciones que le hemos dado a la cartera y este mes le hemos dado la bienvenida a una nueva cartera. Así que, bueno, pues todo sigue funcionando con normalidad en el Club de Dividendos como cabría de esperar, porque lo que se busca es obtener ingresos pasivos y a estos no les afecta la volatilidad que puede haber en los mercados en el corto plazo. Con esto podemos pasar ya a la siguiente pata, que es el Crowd Lending. Comenzamos con Mintos, como siempre, que este mes ha generado 32,55 euros. Aquí todo funciona con normalidad, así que no hay ninguna noticia que reportar. Acuérdate, eso sí, de que en la descripción del vídeo, al que no lo he mencionado antes, tienes los enlaces para poder, bueno, ver tutoriales de cualquiera de las estrategias de inversión que te presento y también, en algunos casos, recibir un regalo de bienvenida por parte de las plataformas si abres tu cuenta con ellos, como por ejemplo Mintos lo hace, así que lo tienes todo en la descripción del vídeo. ¿Te interesa esta plataforma o cualquiera de las otras que ya he mencionado o que voy a mencionar a continuación? Continuamos con Robocash, que este mes ha generado 35,07 euros y de nuevo, todo funciona con normalidad, así que podemos pasar a la siguiente, que es Bien Invest, donde también todo funciona con normalidad y ha generado 38,68 euros. Muchas veces la gente busca inversiones palpitantes, sexys, que les hagan un poco sentir ahí los nervios de las inversiones, pero a mí la verdad es que las inversiones, cuanto más aburridas, mejor, y estas tres plataformas que te acabo de enseñar son tremendamente aburridas en ese sentido porque no hay nada que hacer, está todo automatizado con la herramienta de autoinversión y, bueno, pues como ves, todo pasivo funciona con normalidad, así que no pienses que lo que fluctúa mucho, lo que es más a corto plazo, funciona mejor, ¿no? Cuanto más aburrido y menos tengas que hacer, mejor que mejor. Y con esto llegamos a las inversiones en crowdfunding inmobiliario. Comenzamos con CrowdEstr, que este mes, como ves, una cantidad muy importante, 324,94 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque como te vengo diciendo, hace ya bastantes, bastantes meses es que esta plataforma acarreaba retrasos en el cobro de los pagos por parte de todos esos proyectos en los que había invertido y en septiembre por fin han conseguido recuperar una parte muy importante de esos pagos que estaban pendientes, junto con intereses de demora en muchos casos y, bueno, pues vemos que la paciencia surte efecto y que este mes de golpe ha entrado una cantidad muy, muy importante, 324,94. Por lo tanto, muchos de los préstamos que estaban en impago o proyectos que estaban con retraso vuelven a estar a día con este pago que se ha producido, lo cual son noticias muy positivas por parte de esta plataforma. No puedo decir lo mismo de CrowdEstr, que este mes ha generado ingresos, sí, de 81 céntimos, pero no suficientes para contrastar los retrasos que llevan acarreando desde hace meses, como ya te he comentado. Por lo tanto, bueno, pues a menos que esta plataforma consiga hacer algo parecido a CrowdEstr, es posible que en los próximos meses veamos, mejor dicho, su salida de la cartera. Todavía es pronto, ¿de acuerdo? No he tomado ninguna decisión al respecto, pero bueno, con estos ingresos y sabiendo el coste de oportunidad que podría estar generando más en otras inversiones, sí que estoy haciendo retiros y destinando ese dinero a otras inversiones más rentables, de las cuales te hablaré si llega el momento de darle salida a CrowdEstr de la cartera. Continuamos con EstateGuru, otra plataforma de crowdfunding inmobiliario en la que, a diferencia de otras, todo funciona con normalidad. Sí es cierto que, de forma puntual, alguna vez algún retraso hay, pero rápidamente lo recuperan y todo funciona de verdad con normalidad. Como ves, este mes 26,94 euros de ingresos en línea con lo que solemos recibir de esta plataforma. Por lo tanto, todo sigue funcionando perfectamente. Y con esto podemos pasar directamente al whisky porque ya sabes que normalmente antes del whisky hablaríamos de houses, pero el mes pasado le di salida de la cartera y por lo tanto, pues ya no hay razón de ser, de comentarte cuántos ingresos ha generado porque yo, a título personal, todavía tengo capital invertido ahí, que voy recuperando poco a poco, pero en lo que respecta a la cartera de inversor inteligente, ya hemos recuperado tanto y más, de hecho, de lo que se había invertido para la cartera y por lo tanto, he pivotado ese capital a otro activo del que te hablaré cuando terminemos con los activos que normalmente están en cartera. Así que, como te digo, vamos allá con el whisky. La inversión, como ya sabes, está realizada a través de la plataforma Whisky Invest Direct y este mes hemos tenido una minusvalía latente de 4,51 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque la inversión como tal sigue yendo bien tonpopa, de verdad, está yendo extraordinariamente bien, tan bien que son víctimas de su propio éxito y, bueno, pues hay tantos inversores y tan poco whisky que cada vez que sacan nuevas líneas de whisky no puedo comprar tanto como me gustaría y, por lo tanto, una parte importante de la cartera está en efectivo en lugar de estar invertida en whiskies. Quiero pensar que esto cambiará en el futuro próximo porque ya están mandando emails al respecto o, por ejemplo, tengo prioridad para algunos de los whiskies que van a sacar porque yo los tenía en cartera y los he vendido con un premio muy, muy interesante en algunos casos de entre un 5 y un 10% por encima del precio y mercado que ya se había revalorizado mucho entonces es una inversión que va perfectamente y entonces te preguntarás si por qué este mes hay minusvalías latentes bueno, pues primero 4,51 es muy poco de minusvalía latente pero el motivo por el que está en negativo no es por el whiskies que ha ido evolucionando muy bien sino por el tipo de cambio entre el euro que es la divisa mía de base de mi cartera y la libra sterlina que es la divisa en la que está realizada esta inversión entonces el tipo de cambio ha sido menos favorable para los inversores europeos y por lo tanto tenemos esta minusvalía latente pero recordarás si vamos a esta diapositiva inicial vemos whisky vemos ese 4,51 euros de bajadas este mes o de minusvalías latentes pero si nos vamos al total de ganancias acumuladas vemos que suponen 2.574,24 euros de plusvalía latente de esta inversión por lo tanto una rentabilidad muy, muy interesante teniendo en cuenta el capital invertido por lo tanto nada de lo que preocuparse todo lo contrario el whisky como tal sigue yendo muy bien y prueba de ello es la gráfica que te vengo mostrando desde hace tiempo que bueno es un whisky ya bastante maduro un whisky de 7 años ya habría que ir buscando otros whiskys porque ya está llegando al final de su vida útil y es muy probable que me hagan una opa por así decir para este whisky ya si se produce el caso lo comentaré ¿de acuerdo? y entonces bueno pues vemos que sigue creciendo paulatinamente tal y como estaba previsto así que todo sigue funcionando con normalidad en relación al whisky y cuando consiga comprar más whisky pues lógicamente la rentabilidad debería aumentar todavía más porque a día de hoy como te digo cerca de la mitad de la cartera que está invertida en whisky está en realidad en efectivo sin invertir sin generar y por lo tanto si hay nuevas líneas de whisky que puedo comprar para invertir en ellas pues como te digo aumentarán la rentabilidad de esta parte de la cartera vamos ahora con la inversión en criptomonedas ya sabes que está realizada a través de la plataforma Nexo y este mes ha generado 36,20 euros de ingresos pasivos ¿de acuerdo? aquí no hablamos de las revalorizaciones porque el propósito de esta inversión es la generación de ingresos pasivos ¿de acuerdo? lógicamente las criptomonedas se van revalorizando o perdiendo valor según los meses con el paso del tiempo pero como no es el principal objetivo no lo menciono aquí de todos modos si llegara un momento en el que las criptomonedas tuvieran mucho auge y como cabría esperar que sea el caso en el 2024 cuando se produzca el siguiente halving que no hay ninguna certeza de que sea el caso pero bueno pues la historia y los modelos matemáticos muestran que sí que podría darse una fuerte subida en el 2024 pues si llega el momento pues podríamos hablar de ello para que veáis cómo ha evolucionado también la cartera en lo que respecta a la revalorización de los activos que la componen que en estos momentos hay stablecoins pero también hay sobre todo en bitcoin, ethereum y alguna altcoin adicional y con esto llegamos a la otra novedad de este mes y es que como se nos había quedado un dinero en efectivo sin invertir a raíz de la salida de houses de la cartera el mes pasado lo que he decidido es que en lugar de tener ese dinero durmiendo lo que he hecho es que he puesto ese dinero en una cuenta remunerada que genera intereses de forma mensual ¿de acuerdo? y ello lo he hecho a la espera de decidir en qué plataforma o a qué inversión le destino los fondos que estaban antiguamente en houses por el momento lo dejo en barbecho a la espera como digo de encontrar una que me convenza para poder incluir en la cartera y no simplemente perdiendo dinero por el paso del tiempo con la inflación sino que me esté generando rentabilidades y en ese sentido en el mes que ha pasado desde que le di salida a houses de la cartera esta cuenta remunerada me ha ofrecido 8,64 euros ¿de acuerdo? así que más incluso que algunas de las plataformas de inversión porque bueno pues están ofreciendo rentabilidades interesantes dime en comentarios si te gustaría saber un poquito más acerca de esta cuenta remunerada que te explique cómo funciona etcétera etcétera dímelo en comentarios y si veo que sí que es algo que puede interesar pues entonces el próximo mes os podría dar más detalles de concretamente qué cuenta estoy utilizando cómo funciona etcétera etcétera ¿de acuerdo? así que os leo en comentarios bueno y con esto llegamos al final de este vídeo de actualización de la cartera inversor inteligente un mes que bueno pues plano en términos de ganancias pero bueno estamos acumulando más posiciones y haciendo que la cartera cada vez esté mejor posicionada y ello a pesar de que sigue habiendo muchísima volatilidad y fuera muchos movimientos bruscos en los mercados pero con todo y con eso nuestra cartera pues sigue avanzando y progresando hacia esa visión que tiene que recuerda que es una inversión a medio y largo plazo y no cortoplacista como muchas personas podrían creer así que esto es todo respecto a la cartera como tal si quieres saber las noticias que han ocurrido este mes cómo han afectado los mercados que noticias macroeconómicas que son muy muy relevantes para poder invertir y muchos otros elementos recuerda que en la descripción del vídeo tienes el enlace para poder apuntarte a la newsletter y recibir bueno pues no solo el vídeo como tal sino sobre todo ese informe extra que reservo para mi comunidad privada que está encantando y que es totalmente gratuito así que lo tienes en la descripción del vídeo y acuérdate si te parece que nuestros contenidos merecen la pena que estamos aportando valor y que te estamos ayudando a encaminarte hacia un futuro financiero mejor para ti y los tuyos te agradeceríamos que dedicaras verdaderamente es que no son ni 30 segundos de tu tiempo a votar por nosotros para que por segundo año consecutivo nos den ese prestigiosísimo premio de Rankia a mejor divulgador financiero como te digo al equipo del club de inversión como te decía antes de verdad de corazón te doy las gracias de antemano por tu apoyo y con esto ahora ya sí llegamos al final de este vídeo como te digo te leo también en comentarios dime cómo estás progresando con tus inversiones qué te ha parecido qué inquietudes tienes porque siempre leemos todos vuestros comentarios y los tenemos muy muy presentes a la hora de crear nuevos contenidos de verdaderamente ayudaros en vuestro camino hacia un futuro financiero mejor así que bueno pues esto era todo por mi parte para el vídeo de hoy y volvemos a hablar pronto ¡Felices inversiones! ¡Felices inversiones! ¡Felices inversiones! ¡Felices inversiones!